Bueno, en la Nueva Normalidad regresan también los concursos de belleza, pero ojo, eh, porque son muy distintos a los que hasta ahora habíamos conocido. Hablamos con dos representantes, tenemos aquí a Miss World Spain y Mr. International Spain, eh, hablamos con Miguel Ángel Ibáñez, Mr. International Madrid, y también con Desiree Brampton, Miss World Madrid, oh, Dios mío, eh, qué complicado decir y todos vuestros cargos. ¿Cómo está siendo el concurso? Porque nos estabais diciendo que hasta ahora es una fotografía y poco más lo que podéis hacer, ¿no? Una prueba presencial. Sí, a ver, por al final la situación que tenemos, sabemos que todo es muy distinto, las galas y todo esto sí que se han dejado un poco la esencia de lo que es el concurso y el certamen, un poco de lado, pero bueno, al final se llevan a cabo como bienamente se pueden, llevando todas las normas de seguridad, que en este caso ha sido, pues, un castig presencial de manera individual y, pues bueno, pues así ha sido la elección de cada uno. Pero la prueba de fuego decide el día 19 en Marinador, ¿no? En Marinador, del 19 al 25. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Un poco nerviosa, pero con muchas ganas también, trabajando muy duro en la preparación. Tuve un problema, me caí por las escaleras y el pie no lo tenía muy bien, por eso la preparación ha sido un poquito más dura, pero muy positiva y con muchas ganas de que empiece y a darlo todo. Y como habéis entrado en el concurso, ¿en qué momento decidís me quiero presentar a esto? ¿O es como se cuentan algunas veces de modelos que me han elegido por la calle? ¿Cómo es? ¿Os presentáis vosotros? A mí me llamó Julio, el que ahora es mi preparador, y me dijo que si estaba en España, que si quería ir al casting de Miss Madrid, que me veía con muchas posibilidades de ganar, que así fue. Qué buen ojo tuvo Julio, ¿sabéis? Sí. No, pues prácticamente igual, al final yo sí que estoy cerca del tema del modelaje por tema de Instagram, y sí que me sugirieron presentarme al casting, y bueno, eché suerte y aquí estamos. Sí, a mí me encanta, porque claro, hemos visto cómo ha ido evolucionando la historia de la belleza en España. En un principio, años A, solamente se esperaba de una mujer que fuera una cora bonita, que supiera comportarse, que fuera socialmente correcta, y sin embargo, todo eso ya es cosa del pasado, y se exige unos niveles, unos niveles académicos, unos niveles, bueno, de formación intelectual, y en tu caso, además, fuerza, pero claro, tú ya tienes ahí a un ganado. Pero que te cuenten el currículum, tú eres ejerido civil. Sí, bueno, he trabajado de ingeniero civil, he estado depositando para bombero, bueno, también para policía nacional. Sí, bueno. ¿Para policía y para bombero a la vez? Hace poco tiempo, pero al final hay que aprovecharlo, hay que saber organizarse al final. ¿Y tú de ser eres psicóloga o estás estudiando psicología? Yo termino, el año que viene, termino psicología y criminología, quiero hacer un máster en intervención social con jóvenes, y tras terminarlo, quiero montar mi propia organización en contra de la delincuencia juvenil. Oye, es que hay mucha gente que dice, bueno, claro, es que son guapos de serie, pero también hay que trabajar el cuerpo, ¿no? Y dicen que las pruebas físicas son bastante duras. Mira, si quieres, Susana, es que hay un vídeo de TikTok en el que Miguel Ángel lo hemos visto ahí preparándose y hemos dicho, vamos a ponerlo porque es muy curioso, mira, dale. Sí, sí. You're a bad thing I'm just a loser Should have to go to sleep when I got you next to me All night I'm riding with you I know you got my back and you know I got you So come on, come on, come on Come on No veo nada que no hagamos Rubén Amón y yo cada día antes de desayunar. Sobre todo lo de la ducha, ¿verdad? Claro, bueno, lo de la ducha sí, pero las barras, esas cosas, no es normal. Le dais caña, ¿no? Tenéis que darle mucha caña al cuerpo, ¿no? Pero más que nada por el tema de lo que yo quiero ser en mi vida, que al final sí que es todo orientado para bomberos, esto al final es un hobby, que bueno, estamos sacándole provecho y estamos sacando un partido de ello, pero sobre todo para las pruebas de bomberos sí que lo necesito. Eso quería saber yo, ¿cuáles son exactamente vuestras motivaciones para presentarse a un concurso de belleza? Porque uno no se levanta, ¡hala, me voy a presentar y a ver si gano! No, no, tiene que haber un deseo detrás o un sueño. Claro, yo creo que también es una ayuda, por ejemplo, para los que queremos hacer algo bonito por la sociedad, te ayuda a tener como una plataforma para darte a ver y que la gente te apoye, darte a conocer lo que estás haciendo, la causa a la que apoyas también. Y esto, la verdad, que puede ser muy beneficioso. Estamos viendo imágenes de Desiree también en tu Instagram, imágenes muy sugerentes. ¿Pero Anton, que eres de origen británico o...? Sí, soy mitad inglesa, mitad española. Ves, las mezclas, el mestizaje. Ha dicho algo de bonito y se os parece. Quiero poner un vídeo que la verdad es que es muy bonito, es un bonito ejemplo de superación y de resiliencia. Ella se llama Daniela Álvarez, fue Miss Colombia 2011, ayer muy conocida, y hace poco tuvo un problema médico y, fíjense, tuvieron que amputarle una pierna. Y vean cómo es el vídeo que ha colgado hace muy poco en sus redes sociales. Es un ejemplo de superación, con felicidad y bailando, que es un merengue. Es fácil. Bien, ¿no? No, no, evidentemente esto al final motiva a todo el mundo y es creo que lo bonito de estos certamenes, que te dan la posibilidad de estar de cara a un público, ser un ejemplo a seguir y no quedarte nada más que en la belleza, que al final la belleza es muy subjetiva y para uno puede ser una cosa y para otro otra, si no es la esencia de cada persona. Y sobre todo, pues eso, ser el ejemplo e intentar ayudar a la sociedad que hoy tenemos, que ahora nosotros somos el futuro. Entonces, creo que lo que hagamos hoy puede servir de ejemplo para muchos. Pues está bien, que seáis conscientes de que sois un ejemplo para mucha gente que os sigue, que os admira y que... Pues un ejemplo, ¿eh? Porque a mí me gustaría ver a muchos jóvenes como ellos, que están sobradamente preparados. Enhorabuena a los dos, os deseamos toda la suerte del mundo, ¿eh? De verdad, el marinador. Y sobre todo por la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.